Muy buenas a todos, estamos aquí con Loop Hero, es un juego que lo está petando, no sé qué le pasa últimamente a los indies, pero que lo están petando y cosa que me alegro bastante Y el caso es que hoy vamos a probar Loop Hero, en el cual, gráficamente, no llama para nada la atención, pero este juego tiene algo que a la gente le engancha Vamos a ver si soy capaz de descifrar quién le engancha a este juego, yo ya básicamente lo sé, voy a ver si soy capaz de explicaroslo a vosotros De momento vamos a darle a comenzar, tiene un musicote a tope, increíble, bueno, Loop Hero es un juego de rollo RPG Aquí tenemos la historia, las estrellas del cielo se están apagando, una a una, pero nadie se da cuenta, nadie puede detenerlo Mi apresura es el último lugar donde hay una esperanza, debo llegar antes de que sea tarde Madre mía la que está cayendo del cielo, ojito a eso, como ya os digo los gráficos de esto no son gran cosa, pero ya lo veréis Los sonidos agónicos pronto se extinguirán, el mundo será destruido e incluso su recuerdo desaparecerá Y no hay ningún tipo de posibilidad de recuperarlo todo, siempre habrá alguien dispuesto a hacer lo imposible En un lugar sin espacio, sin tiempo, sin recuerdos Bueno, bien, estos somos nosotros, somos el protagonista Y tiene un tinte esto de RPG porque tienes que ir consiguiendo materiales y demás Pero esto es, puedo omitir el tutorial, bueno, os digo básicamente conforme va el tutorial Es un juego en el cual nosotros somos este monigote que va a estar dando vueltas a esto sin parar En el cual habrá unos pequeños bichos que iremos matando, vamos a omitir todo esto que es el tuto, vale Y básicamente, vamos a dar aquí a esto por dos Básicamente tú vas dando aquí vueltas y te van saliendo bichitos de estos Una vez que te salgan estos bichitos, tu muñeco solo automáticamente se va a enfrentar a ellos Vale, si tienes el nivel necesario, cosa que suele ocurrir el 99% de las veces Pues te lo cargas y a su vez lo que te va a dropear son una especie de armas o cartas Bien, tienes este tipo de cartas que te sirve bien para que te den unas bonificaciones O bien para poner más enemigos en el tablero, ¿no? A lo largo de este camino En el cual, pues bueno, veis que cada cosa tiene sus estadísticas Todo tinte RPG Y a su vez la arboleda que es para que te den enemigos Cada carta de estas que te salen tiene un tipo de, pues, de bonificación Y a su vez de un enemigo que te produce, ¿vale? Tiene siempre su doble sentido, ¿no? Te da algo bueno y te produce algo malo Entonces lo ponemos aquí Esto en este caso dice que genera un loborrata cada dos días El loborrata puede moverse a un recuadro adyacente O sea, aquí o aquí Y entonces nosotros seguimos con nuestro muñequito Que sigue dando solo vueltas Que yo creo que es una de las cosas que atrae la pequeña facilidad con la que comienzas, ¿no? Aquí en este caso te enfrentas a un loborrata de estos ¿Veis? Te lo cargas y te da más cosas Y el rollo es este O sea, el juego en sí es avanzar por el loop, ¿no? Por la pista esta que nos pone aquí Y a su vez vamos consiguiendo tanto cosas que luego podemos combinar Hay cosas que se ponen por el exterior Esto nos da dos puntos de vida Y te dice que contra... Y por cada dos más adyacentes te dan montañas O sea, te dan más recursos, ¿no? Bosque y montaña, por ejemplo, ¿no? Y vas poniendo cosas Y aquí tenemos los recursos que nos dan ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que engancha de este juego? Bueno, pues lo que engancha es que tiene un comienzo bastante fácil Vas consiguiendo cosillas Y que esto también tiene un modo construcción Este modo construcción que lo veremos ahora De hecho voy a pasar el tuto y vamos a ir al modo construcción Bien, pasamos al modo construcción Una vez que pasas ese pequeño tutorial de loop Te vienes aquí y tienes para construir un montón de cosas Que claro, para construir este tipo de cosas Vas a tener que ir consiguiendo recursos que nos van dando en esos loops, ¿no? En esas pistas que vamos a ir haciendo continuamente Ya te os digo Gráficamente no es gran cosa Pero el juego tiene algo que te engancha, ¿no? Esa facilidad en la que, bueno, pues matas un bicho Te pones algo Matas otro bicho Te pones algo Pones una cosilla Te dan otra cosa Pones otra movida Y dices tú Y así, así vas consiguiendo, ¿no? Así que aquí tenemos al malo maloso en cuestión Que va a ser uno de los tres bosses que hay Y luego ahí también Nosotros tenemos, dijimos Un caballero que va con espada y con escudo Pero que luego a su vez van a ir cambiando Y vamos a... Esto, bueno, es un rollo de la historia Ya sabéis, te sale el loop con bichitos verdes Babosas de estas De pantano, ¿no? Y, bueno, pues Vamos Pum, pum Vamos consiguiendo, ¿no? Y el rollo es este O sea, es una auténtica locura Dices tú Me ha dado un hacha De 4 a 6 Nos lo equipamos ¿Qué tenemos por aquí? Mira Crisálida de araña Dice Genera una araña en un recuadro adyacente Para generar arañas Dices, venga, pues aquí Y lo pones ahí Para conseguir más cosas Y una praderita Que la vamos a poner, por ejemplo, aquí Para ir consiguiendo recursos Y el tío sigue a su bola Pimpa, pimpa Venga, dale, calle Pam Pam Dale otra Perfecta, ¿ves? Uy, un anillo ¿Qué me da el anillo? Defensa más 2 Nos lo equipamos Perfecto Y el rollo Y el rollo es así, ¿sabes? Dice, uh, campo de batalla ¿Qué nos pone aquí? Dice Genera un cofre al comienzo de cada bucle Y los enemigos en el recuadro adyacente Pueden convertirse en fantasmas Pues ya sabéis O sea, por aquí nos va a generar Un posible cofre Con lo cual va bastante bien ¿No? Y vas así Y entonces dices Y aquí ya empieza la estrategia ¿No? Lo que viene La estrategia que tú controlas A lo largo del juego Cada vez que des una vuelta Te va a contar aquí Como que el nivel de los enemigos Va subiendo, ¿no? Poquito a poco Y a su vez Que vas consiguiendo cosas Pues te va contando a ti también, ¿no? Vamos a parar un segundillo por aquí Y aquí llegamos A las arañas ¿Veis que es fácil? Vamos consiguiendo cosas Pues mira, te meto esto aquí La armadura que me vas dando Vamos a parar un momento Y el rollo es este, ¿no? Entonces dices Bueno, cada carta Te va dando cosillas, ¿no? Por ejemplo El farol del camino Lo que hace es reducir La cantidad de enemigos que tengas Y la dificultad Básicamente la añades tú Es decir ¿Quiero más enemigos? Los pongo ¿No los quiero? No los pongo Ahora tienes que poner más enemigos Para conseguir mejor loot Y va cambiando la cosa Tengo una espada Que me quita cuatro más Y es que prefiero El hacho o la espada Ya como tú quieras Y a raíz de las opciones Que te vayan saliendo Tanto de armaduras Como de armas Como bien de los enemigos Que tú quieras ir poniendo Pues te van a ir saliendo Más cosillas o menos cosillas, ¿no? Entonces tú ya marcas un poco Tu dificultad con tu estrategia Con tu locura Y es tan sencillito el juego Que engancha O sea La sencillez Engancha Y luego a su vez Se complica Con el tema Por ejemplo Un cementerio Un cementerio Vamos a poner aquí un cementerio Para que salgan esqueletos Y vamos con nuestro muñecote Para arriba Para abajo Pim pam Pim pam Pim pam ¿Veis? Y ya vamos a llegar A donde el cofre Venga Perfecto Pues llegamos a donde el cofre Y ahí Esto evidentemente Son Es como un pequeño evento Pues un poquito más duro Y ya empezamos con estadísticas Con todo Así que ahí vamos Conseguimos el loot del cofre Pues mira aquí tenemos Una armadura mejor Un arma mejor Y vas avanzando Y este es el rollo Vas avanzando Cuestión Aquí vamos viendo ciclos de día y de noche Para cuando cada dos días te sale un bicho Pues para que veas como pasan los días Y esto pues Cuando esta barrita del todo llega al final Llegas al boss Entonces Ese boss lo que te va a permitir es Cambiar de acto Y es básicamente lo que tienes que llegar ¿No? Al matar a estos bosses Para que todo te sea Bueno pues Completar los objetivos Y salvar esta tierra Y demás montañas Y luego juntando por ejemplo Como montañas Y praderas Cosas así Pues nos van a ir dando más cosillas A ver Ahí estamos Perfecto Mira más praderas Pues vamos a poner una aquí Y otra aquí Y es ir consiguiendo cosas Mira otro campo de batalla Dices tú ¿Pongo más enemigos o no? De momento voy bien No me hace falta Mira tengo aquí un anillo de nivel 2 Que me da regeneración Pues perfecto Y luego vas cogiendo Tú dices un escudo Tengo uno de defensa 7 Tengo el que tengo puesto de defensa 4 Pero me da más alto de defensa Con lo cual es 6 Más un 4% de velocidad de ataque Me interesa cambiarlo En este caso no Pues lo dejo Y seguimos Y es avanzar Y dar vueltas Si te matan Si te matan Pierdes un montón De los objetos Que has encontrado No me acuerdo Cuánto por ciento era Si te retiras tú Cuando quieras Te dan X tanto por ciento Me parece que era un 60% Pero si nos retiramos Cuando lleguemos a la altura Del Campamento Que es esta La fogatilla esta Pues te vas con todo ¿Vale? Entonces tú Tienes que pensar Si te interesa Arriesgarte o no A la hora de Pues bueno A la hora de Velocidad de ataque Velocidad de ataque Dale caña y ataque a tope Ok Vale Sigamos Si te interesa Pues Irte No irte Para coger recursos Y luego pues Ir Construyendo más cosas ¿No? Vale Vamos a meter aquí A la roca Tengo una arboleda Vamos a pararla ahora Que si no me va a dejar Ahí estamos Vale Para un momento Tesorería Vale Esto dice Otoca recursos aleatorios Tras colocar cualquier cosa En un recuerdo adyacente Ay no me deja colocarlo aquí Vaya hombre Ok Ok No pasa nada Lo ponemos aquí Tengo otra arboleda La vamos a poner por aquí El farol este Es para mitigar un poco Los enemigos que salgan Vamos a ponerlo aquí Y por si meto más cosas por ahí Y el campo de batalla este Lo vamos a poner Aquí Perfecto Ok Vale Y Continuamos Y entonces vamos recopilando recursos Y según lo que necesitemos Pues Continuarás hasta conseguir esos recursos Porque te interesan O hasta el boss Porque decides Ir a matarlo Evidentemente Ahora acabamos de empezar Y ir a matar al boss Pues sería un poquito Complicado ¿No? Y tiene el factor Aleatorio De que es lo que te van dando Tenemos un cementerio Una mansión vampírica Y dice Añade vampiros A las batallas en recuadros adyacentes Vale Los vampiros se enchufan ¿Eh? O sea que hay que tener cuidado al principio Y básicamente El juego consta de esto De ir avanzando Ir consiguiendo loot Ir mejorando Ir Ir añadiendo cosillas Yo puedo poner por ejemplo Esto aquí Vale Y le vamos a poner esto aquí Para apaciguar un poquito A la historia Ahí Y vamos consiguiendo Y vamos consiguiendo recursos Venga Ahí Que tengo por aquí Un cementerio Un cementerio Lo vamos a poner aquí Todo seguido Venga Vamos Que tengo Nivel 3 Contraataque Mira Contraataque Contraataque es bastante bueno Vamos a añadir Nivel 4 Venga vamos Mira vampirismo Para que nos den vida Y recuperemos Ok Y el resto ya Perfecto ¿No? Venga Vale Mira Nivel 4 Me están dando un buen loot ¿Eh? Daño A ver Contraataque más 16 Esto me da daño a todos Defensa Velocidad ataque Y contraataque 12 Vale Me bajo un poco contraataque Pero me añade bastante más de cosas 303 Regeneración Defensa Venga Vamos a ponerle ahí Dale caña Vamos Coisima Vale El olvido es para poder romper cualquier cosa que hayas puesto en el tablero Pues ahí el cofre este El Mimic El Mimo Dale caña Vale Para un momento ¿Veis? Por aquí tenemos muchos enemigos Entonces dices A ver La boneda ¿Qué hace? Genera la labor rata ¿No? Esto lo vamos a poner Dice ¿Me interesa ponerlo o no? Pues eso ya Cada uno La baliza Es para basic Mira la baliza La vamos a poner aquí Ok El farol Lo vamos a poner aquí Para que Reduzca un poquito eso Y aquí vamos a poner Aquí en este Aquí Vale Y de momento Ahí vamos Y que siga esto a tope Bien Nos sale el primer vampiro Dice Ah Atrás humano Un vampiro Bueno basicamente Te dicen Vosotros cuidadéis de los humanos Y esas cosas Pero que Empezan a chupar Venga vamos Vale Buenisima Pradear y montañita Buenisima Chufa Ahí Venga Dale caña Vamos a poner aquí Esto Para la tesorería Que nos de más cosas Y la montaña A ver si nos deja Ahora Si completamos Nueve de montañas Calma Calma Si completamos Nueve montañas Nos van a salir Unas arpías Ahí Se forma todo Nos dan un montón De recursos Y nos van saliendo Arpías Cada dos días Vale Y la baliza Esta Vamos a poner aquí Y de momento Vamos bien La vida aguanta Seguimos Venga Dale cañita ahí Eso es Buenisima Escudo de momento Es mejor el que tenemos Vamos Llegamos a la zona De arañas Vale Con contraataque Una montaña más Que la vamos a ir poniendo Por aquí Dale ahí Vale Vale Va bien Atacamos rápido Somos Somos guays Somos guays Ok Mira aquí son tres Esto va a ser virite Una araña afuera Otra afuera Vale Y el último Buenísima Vemos limpiar todo esto En un momento Vamos bastante bien Vamos a poner aquí Para que nos den más recursos Ahí Perfecto Tengo otro cementerio ¿Soy capaz de poner aquí Otro cementerio? Yo creo que sí Incluso Mira lo vamos a poner aquí arriba Vale Y otro generador de arañas Bueno de momento No vamos a ir Porque vamos bastante bien Veis que va avanzando La batalla del boss Eso es Y nos estamos llevando Bastante recursos Es que luego Estos recursos Cada vez que consigues 20 Pues te van formando Otro tipo de trozos O bueno 20 O lo que te pidan Vale Si yo pongo esto aquí Ya no me da de eso ¿No? Eso es Y este aquí Perfecto Ok Vale Tenemos otra arboleda ¿La ponemos aquí? Venga Vamos a poner ahí la arboleda Vale Y seguimos Vamos a ver Que tal acabamos la cosa Vamos bastante bien de vida Uy que me han dado aquí 17 de defensa Daño mágico Y vampirismo Vampirismo me interesa Con lo cual lo dejamos Y aquí son 394 Más daño Velocidad de ataque Y evasión Esta la cambiamos Bien Y seguimos Vale Este sin más ¿No? Perfecto Como duran los esqueletos ¿Eh? Venga Esqueleto fuera Vamos Como evaden ¿Eh? Los esqueletitos Ahí Dale Buen ahí Vale ¿Por dónde voy? Ah Voy por aquí Vale Vamos a poner otra montaña Aquí Bien Vale Seguimos Dale Cañita Eso es Le quito poco A los esqueletos ¿Eh? Espera Tengo aquí un escudo Mejor ahora A ver Defensa Velocidad de ataque Y evasión Pero me quita vampirismo Contraataque Y evasión Este me da más defensa Quiero contraataque Y evasión Quiero velocidad de ataque Y evasión Me contraataque Y bueno Aquí tenemos la estadística Las tapo yo un poco Por la Por la Ventana Pero contraataque Tengo un 12 Velocidad de ataque Tengo un 8 Vamos a dar un poco De velocidad de ataque Vamos a quitar Vampirismo Que no es una cosa Que me guste mucho Pero bueno Está bastante bien Venga Buenísima Luego las cartas Las puedes guardar Para más adelante Por si te salen Más tesorerías Que te dan Más recursos aleatorios Venga Matemos cofre Venga Dale caña Dale caña a esto Vamos bien Vamos bien Ok Uh Campamento de goblin Más de un campamento de goblin No me he dado cuenta Esto van a ser complicados Uf Aquí vamos a pillar Los goblin Los goblin Ojito con los goblin Fui como me está bajando la vida Defensa Defensa Dale caña Necesito vampirismo Buenísima Fuera goblins Ahora Como quita los goblin Mira ¿Cuál es el campamento de goblin? Este Pues usamos un olvido Fuera campamento de goblin No hay ninguno más por ahí ¿No? No Vale Venga un cofrecito A ver que nos dan Con el cofre Anillo nivel 3 Nada Venga a ver que sacamos Del cofre Vale Calma ahí 294 de armadura Me baja bastante Pero tenemos vampirismo Cosa que es una cosa Que estoy echando de menos Y luego tenemos por aquí Daño a todos Tal Nada Seguimos con lo que tenemos Voy a ver Porque aquí tenemos La fogata Vamos por aquí arriba Y la vida va a 350 Bueno De momento aguantamos Pero vampirismo Si que es verdad Que lo echo de menos Vale Ok Vale Vamos bien Vamos bien Vamos a la babosilla Vale Ok Perfecto Buenísima A ver Calma Vale Cambiamos el arma Que hace mucho Que no teníamos un arma decente Vale 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 Tengo aquí un montón De cosillas Pero bueno De momento sigue Vamos a meternos en el cementerio Con los lobos ratas Si no empiezo a poner Más cosas Porque la vida Nos está bajando ya Ojo 18 26 Contra ataque Mira La que tengo Me da con vampirismo Con lo cual Me la voy a dejar Aunque quitemos un poquito menos Vale Buenísima Vale Quieto aquí Vale Quieto aquí Porque tenemos Ah tenemos un farol Vamos a poner aquí Un farol Para que baje ahí Vamos a ir poniendo esto Ya que no me están dando lo otro Vamos a ir poniendo esto Porque no vamos a ir Nos vamos a ir Dale caña Evasión Vale Ojo La baliza La baliza es para más rapidez No nos interesa La pongo por poner Luego tengo aquí un olvido Como andamos carinos de vida Y no me fío mucho Voy a quitarme a las arañas Ahí estamos Venga Dale cañita Dale Esa es la buena Venga Venga Llegamos ya al final Sin problemas Vale Tenemos aquí Una de las gárgolas Yo creo Si 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 Aquí otra Una o vampiro O gárgola No lo sé Pero bueno Está ya la cosa ahí Vale Vale Ok Vamos a poner Cosas de estas Porque ya no las vamos a utilizar Pero por ponerlas ¿Sabes? Mirad como va subiendo esto Ojito eh Ojito ya Como que digamos Venga Y una por aquí A la cual no vamos a llegar nunca Vale Perfecto Estamos Aquí arriba ¿no? Vale Tenemos que llegar hasta aquí abajo Este combate va a ser duro eh Tenemos una gárgola Vamos Aguanta carac Aguanta Buenísima Calma Farol del camino Para hacerlo más fácil Vamos a ponerlo aquí Y una montañita por aquí Vale Terminamos Vale Esto es un Esta es la que viene de las montañas La arpía Vale Aguantamos bien Buenísima Venga Vale Llegamos al campamento Nos dan la opción de irnos Y es lo que vamos a hacer Por cierto Este anillo que tal Vampirismo 17 Póntelo ahora mismo Esperamos Ya tenemos poca vida Tenemos puesto un montón de cosas Con lo cual no lo vamos a hacer Y nos vamos a ir con un montón De recursos Que Para el lobby Si veis No perderemos nada Nos llevamos todo Y nos retiramos Y así vamos a ir consiguiendo cosas Bueno Ahora nos va a salir un poco de historia Que básicamente aparecen colonos Todo a nuestro alrededor Que no saben muy bien Lo que hacen con su vida Se alegran de que hayamos vuelto Y todo va guay Vale Y aquí empezamos con el modo construcción Vale Bueno Aquí ya tenemos estadísticas Tenemos construir Para poder desbloquear Todo lo que nosotros queramos Ya según cuestiones Ya según cuestiones Y luego también tenemos Si te vas al modo expedición Hacia el primer boss Pues bueno Le das aquí Y controlas El mazo de cartas Que tú tienes Para poder Un mínimo de 7 Y un máximo de 12 Para que te puedan salir A lo largo del tablero Que tú vayas poniendo Esto luego ya cada uno Con sus estrategias Y poquito más Y poquito más Y esto son los ítem Que puede usar tu guerrero En este caso tenemos a este guerrero Pues puede usar esto Si tuviésemos al pico Me parece que puede usar también las botas Y el escudo lo quitan Y si tuvieses al mago Pues utilizaría otro tipo de cosas Y así vas consiguiendo Tanto personajes Como cosillas Yo Acá esto que nos da A ver La poción cura Vale Comencemos una expedición Con el almacén de básica De guerrero Desbloquea la capacidad De fabricar herramientas Con el campamento Si el almacén de suministros Está construido Si el almacén de suministros Que es este de aquí O sea que para cuando lleguemos Ahí vamos la cosa Choza de arborista Puede llevar encima Hasta tres pociones Dos pociones Se rellena el campamento Desbloquea La carta del pantano O sea que si construyo esto Me faltaría comida Aquí reacciones de comida Vale ¿Qué puedo hacer? Este no? Vale Y puedo ponerlo por ejemplo aquí Vale Perfecto ¿Sabe la diferencia entre Un buen cocinero y uno malo? Que la comida es un buen cocinero Está más rica ¿Qué? ¿Pero vas a comer a ser elaborado? A veces la verdad es muy sencilla Mira Tengo un caldero de fuego Un par de cuchillos El cubo de las patatas Tres cebollas Y algo de jamón Nada especial Todo es muy sencillo Pero dame unos minutos Y todo el campamento Vendrá corriendo A mi mesa Vale Pues eso Vale Que tenemos un rollo de comida Se puede ugradear Vale Se puede mejorar el edificio Se puede desmantelar Y pues ya hay lo que vayamos necesitando Y según lo que necesites de recursos Es lo que tienes que ir farmeando Y demás Creo que a modo introductorio Está bastante bien Así es el juego No tiene unos graficazos Pero Engancha Porque dices Ahora hago otro loop Y consigo otras cosas Ha sido bastante fácil Lo que hemos hecho ¿No? Pues esto llama la atención Engancha 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 Si queréis que continúe con este juego Pues hacérmelo Ver con un like En los comentarios Escribírmelo Y continuamos con él Si no pues me alegro De que lo hayáis visto Y por lo menos así vais conociendo Cosas nuevas Que este juego está ahora mismo Petándolo en todos los lados Así que espero que os haya gustado Recordad Loop Hero Y nos vemos con más Adiós Chao Chao